Este es un 2011 Infinity QX56. Este SUV tiene una transmisión automática de 7 velocidades, un motor V8 de 5.6 litros y la capacidad adicional de tracción 4x4. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, una cámara de vista trasera, reconocimiento de voz, un volante con calificación y control de audio, radio del satélite XM, una suspensión de aire, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de alumno y paros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también Función de memoria en el volante, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, tecnología de asistencia para los frenos, un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica, y este vehículo tiene menos de 21,000 millas. Esperamos que haya encontrado ese video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy. Función de memoria en el volante, Ra pratique en la vamosud. Gracias.